El partido de Santa Úrsula El partido de Santa Úrsula El partido es raro Digo, para ustedes Para el fio como portero Un partido que sabes que tienes que estar metido al 100% Porque te van a llegar una vez Y a lo mejor esa puede ser la definitiva para perder partido O al revés, el otro portero Bueno, son tres semanas, 7 puntos No sé qué balance hace desde el comienzo de temporada Hombre, la verdad que no es malo Pero podría estar mejor porque aquí en casa no se nos puede escapar los partidos y menos viniendo de dos partidos ganados seguidos. Bueno, como en última temporada, tres porteros que tiene está uniendo el Portilanzarote. En esta principio de temporada, Rubimán el titular. Pero mucha competencia con Alejandro y con Sasa, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tenemos tres buenos porteros y el míster es quien decide. Y bueno, de momento me está tocando a mí y cuando le toque a otro compañero, pues nada, animarlo y a esperar el bien del equipo y el suyo. Bueno, y ahora tres partidos prácticamente en una semana. Sábado marino, martes paso y luego otro partido más el fin de semana. Sí, bueno, la verdad que tenemos que prepararnos. Vamos a pensar solo en el primero, en el marino y ya después lo que venga.